Diez papas holandesas, diez chorizos parrilleros, media taza de queso rallado, media taza de queso mozzarella, dos cucharadas de harina, una cucharilla de polvo de hornear. Eso es lo que necesitamos, atención, porque viene un cuadro más. A ver, a ver, a ver. Un vaso de crema de leche, tres huevos, pan molido y aceite, cantidad necesaria. El tipo de papa hemos utilizado el día de hoy es holandés. Ok. Ahora, aquí, que nos falta, vamos a agregar aquí mismo, con esta cucharada. Tiene que ser todo bien trituradito. Bien triturado. Sí. ¿Para puré de papa? Ya, igualito. Dos cucharillas de harina. Ya. Perfecto. El público está atento, ¿verdad que sí? Ay, el público ya tiene hambre. ¿Ya tiene hambre? Sí. Pero, chicos. Ya tiene hambre. Crema de leche. Estoy toda pegajosa de lo que le eché todo el octelar. Por favor. Por favor, vamos a ver, mezclar. Ok. Lo vamos a mezclar. Con eso está muy bien. Ya. Pero con ritmo, Sandrita. Por favor, póngame música. Eso. Eso. A ver. Aquí vamos a utilizar un poco de aceite de oliva. En la sartén. Y miren, aquí el tipo de chorizo que tengan en casa, puede ser ahumado, parrillero, aquí. O si no, morcillo también, ¿por qué no? A lo que querramos, puede ser. Solamente vamos a saltearlo. Sal, no. No sal. Para nada, porque ya viene el chorizo salado. Vamos a utilizar lo que es queso también, rallado, muzarella, criollo. Y ya tiene su propia sal. Ya. Ok, perfecto. Ahora, mucho ojo. Se me ha pegado un poquito. Lo pueden hacer con las propias manos o, si no, con un molde. ¿Con qué prefieres tú? ¿Con el molde o con las manos? Es que, miren, es más práctico, miren. A ver. Dígame. A ver, ¿qué dice nuestro público? ¿Cómo le está pasando? Ahora sí se lo... Muy bien, ya. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Dígame, dígame, ¿qué hacemos? Con aceite, hemos puesto el molde, ahora sí. Perdón. Como dijiste, me chipié. Te chipaste, ¿verdad? Aquí se pegó, pero no importa, lo vamos a sacar tú. Ahora aquí. Quiero que vean muy bien aquí. Ahora sí. A ver. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aplastando. Estamos aplastando, vamos a moldear. Ya. Lo vamos a agregar un poquito aquí, lo vamos a poner a un costadito. Aquí es la sartén. Ok. En todo el molde. Ese es un molde parecido también. Sí, puede ser. Hay unos moldes que ya tienen como paraflam, pero en pequeñito. Eso sería lo esencial. Ya. Ahora, miren. Ahí. Oye, si se me pega así, ¿qué hago? Tengo que seguir. Perdón. Un ratito. ¿Me permites? Te permito. Ahí. Listo. Es que... Ah, claro. Muy bien. Miren aquí el relleno. Un aplauso, Alex. Oye, gracias por el aplauso. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es cocinar. Bueno. Entonces... Vamos a agregar aquí. Oye, qué bonito. Claro, así ya le vas dando la forma. Exactamente. Pero no se olviden. Tenemos que emantecar. Primero. Con él puede ser aceite o... Mantequilla. Mantequilla. Nuestro molde. Ya. Porque si no, nunca va a despegar. Exactamente. Ahora aquí, dos opciones. A lo que has mezclado... Hay que seguir mezclando, ¿no? El queso. O si no, aquí. Dos opciones. Ya, digamos que a uno no le gusta el queso, ¿verdad? Exacto. A otros sí. Entonces, para unos hay con queso y para otros no. Vamos a agarrar nuestra papa y seguimos aquí. Ya, perfecto. Ahí voy sacando todo. Si se van a dar cuenta, ya vamos teniendo la forma de una dona. No, conmigo no sale esto, Alexander, pero ya sabes quién es. No sé. Aquí. Ojo. 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 A ver. Aquí esto ustedes tienen que llevar a refrigerar. Ah, no es al horno así. Sí, exacto. Al refrigerador. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Refrigerar por lo menos unos 20 minutos. Exacto. ¿Por qué? Porque tienen que salir más fácil. Ok. Miren. Aquí lo tenemos. Ay, qué bonito. ¿Qué lo vas a hacer? Harina. Harina. Huevo. El huevo. El huevo. Pan duro. O diré pan molido. Pan molido. Muy bien. Pan molido. Ay, qué rico está. Súper original. Miren. Y al aceite caliente. Y al aceite caliente, ¡sas! Simple. ¿Qué les parece? Me encantó. Me fascinó esta receta. Bueno. Y hasta aquí tenemos que ir al público. ¿Esta es la primera parte? ¿Por qué? Ok, ok. A ver. Vamos con el público y a la pista de tres. Hicimos esta es la primera parte. A la una, a las dos y a las tres. Esta fue la... ¿Por qué?